delante el cuerpo, trabaja por dentro las manos, trabaja por dentro las manos, vamos, ok, este drill, este drill es para, es un drill de ataque, ok, y trabajar sus manos por dentro, esto es para que no te de tiempo a que tu reacciones a batear por aquí atrás, dejar caer la maceta del bar, es de aquí, de aquí ataco de una vez, ok, de aquí ataco de una vez, swing por dentro, ok, por detrás de la pelota, es un swing por detrás de la pelota, corto y rápido, ok, que tus manos no caigan atrás, vamos, esto es cuestión de girar fuerte, girar rápido, giro rápido y uso mis manos de una vez, ok, giro rápido y uso mis manos por dentro de una vez, ok, ese es el objetivo aquí, que de ahí ataquemos, ok, usando las piernas de atrás, de ahí ataco usando las piernas de atrás, vamos, cuida esas manos, cuida esas manos, saque esas manos por dentro de una vez, ok, ok, el enfoque, el enfoque, el enfoque, que siempre la vista esté donde yo voy a hacer el contacto con la pelota, ok, eso es bien importante, esa vista debe de estar fijamente donde yo voy a hacer contacto con la pelota, ok, hay muchos movimientos de tu cuerpo, usa las manos y gira, ok, ok, vamos, 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 mira la pelota, vamos, mira la pelota, ok, ok, muy bien, ese es el objetivo, ok, vamos, mira la pelota, mira la pelota y hacia adelante de una vez, vamos, ok, ok, vamos, vamos, mira la pelota, ok, vamos, corto y rápido, no, vamos, vamos, vamos a seguir igual como estábamos, ok, vamos, saque esa pelota con el pie de atrás, ok, corto y rápido y la vista hacia el lanzador, vamos, la vista que no se vaya a ese lado, ok, vamos, vamos, no, afínca esos pies, flexiona esos pies un poquito, vamos, flexiona esos pies un poquito para que nada más sea girar, ese pie de adelante afíncalo, vamos, ok, y de ahí preparado para girar, ok, vamos, 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 usa las manos, usa las manos, que no te descuide las manos, ok, que no se descuiden esas manos, ok, vamos, que no se descuiden esas manos, tiro atrás, uso nada más atrás, ok, vamos, uso atrás nada más, let's go, vamos, ya está cansado, eso no se puede olvidar, corto y rápido, vamos, gira atrás, se está pegando un poquito arriba la pelota, ok, quédate atrás, quédate atrás para que salga las manos delante, ok, ahí es, te queda atrás y sale las manos delante, eso, eso debes descuidarte siempre, de que no te le vaya adelante a la pelota, ok, eso debes descuidarlo siempre, que no te vaya adelante a la pelota, vamos, let's go, ok, que no te vaya adelante a la pelota, Que tus manos salgan adelante Para tener un mejor swing Y para poder Alcanzar la pelota Extender esas manos siempre Eso no se puede olvidar Debe de haber extensión de esas manos Ok Vamos, let's go Vamos, vamos a batear dos manos Ok Vamos, tres Vamos Extiende las manos, adelante Vamos, let's go Vamos Giro, giro atrás y extiendo las manos Vamos Mira el contacto de la pelota, míralo Ok, una más Enséñame que lo puede hacer otra vez, vamos Ok, excelente ahí, eh Excelente, excelente, excelente Eso es trabajar las manos Ok